Vamos a estar en los distintos terminales de las otras comunas realizando testeo aleatorio. Nosotros esperamos acá estar de manera permanente en este terminal, al igual que en el resto. Y bueno, aleatoriamente los buses que vienen llegando idealmente de otras regiones, nosotros estamos seleccionando personas al azar y se les está realizando este testeo. La verdad es que para nosotros es muy importante seguir aumentando e incrementando el número de testeo y sobre todo a personas que vienen desde fuera o que están regresando a nuestra región. Idealmente sí, lo queremos implementar de manera permanente. Hoy día estamos iniciando con esto. Y sí, por esta vez, por ahora, se está solamente realizando a las personas que vienen ingresando a nuestra región. ¿Este es uno de los puntos más críticos? Efectivamente, este es uno de los puntos más críticos. Acá tenemos también la convergencia de personas que vienen de otras regiones, personas que comparten también un lugar cerrado por bastante tiempo, sobre todo las personas que vienen viajando en buses de regiones más lejanas. Por eso es que consideramos importante realizar este testeo. El testeo que se está realizando acá es de test de antígeno, que el resultado se obtiene de manera, bueno, en 20 minutos. E luego, cuando veamos, especialamos un resultado. ¡Gracias!